Queremos dar la bienvenida esta mañana de martes, 27 de agosto, en el 52 aniversario de Pancasán. 52 años de luchas y victorias, gesta heroica que nos llena a todos de orgullo y en particular a los hermanos y hermanas que conocimos, de ese heroísmo, de esa audacia, de esa osadía que nos permitió avanzar. Porque cada paso, por muy pequeño que sea, es un avance. O sea, la mete en aquel caso, en aquel tiempo, la liberación de nuestro país. Y es como seguimos batallando con valentía, porque decíamos, cada día representa un avance. Un avance en el trabajo, en la seguridad y la paz en estos tiempos. Y en aquellos tiempos, avance de la valentía del pueblo nicaragüense que creía en un porvenir de libertad y democracia, que es lo que alcanzamos el 19 de julio de 1979. Queremos saludar también, compañeros, a nuestra Policía Nacional que condejoró con la medalla 40 aniversario hoy a las 10 de la mañana en el Complejo Faustino Ruiz, a 117 compañeras y compañeros policías fundadores de nuestra Policía Nacional. 88 varones, 29 mujeres, orgullo de nuestro país. En té del pueblo, fundadores de nuestra Policía, Policía Sandinista y Policía Nacional. 40 años de luz, de servicio inclaudicable a nuestro pueblo. Como decía Tomás, centinelas de la alegría de las familias nicaragüenses. También estamos acompañando la llegada de tortugas marinas. Ayer 26, 3.500 y el 25, 2.000 en el Refugio de Vida Silvestre de la Flor Riva desde el Movimiento Ambientalista Guardabarranco de Juventud.